¿Qué es la historia de un escocés? De inmediato comenzó a manifestar una intensa pasión por compartir con otros el mensaje del Evangelio de Cristo. Y fue una pasión que lo dominó durante toda su vida. A los 17 años comenzó a predicar el Evangelio en las calles de su villa en Escocia. Él trabajaba de día en un molino para poder mantenerse y sostenerse económicamente. Y así permaneció durante 5 o 6 años hasta que un pastor bautista lo encontró, lo conoció, en cierta medida lo apadrinó para que él pudiera dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. En 1896, a la edad de 24 años, Harper comenzó a pastorear su propia iglesia en Londres, con apenas 25 miembros. Unos años después, la membresía de la iglesia era superior a las 500 personas. Durante ese lapso de tiempo, John Harper se casó, tuvo una hija a la que llamaron Nana, pero su esposa murió cuando la niña era todavía muy pequeña. Su celo como evangelista llegó a ser tan conocido que la iglesia de Moody, en Chicago, lo invitó en dos ocasiones a cruzar el Atlántico para ir a predicar el Evangelio allí. Y fue precisamente en el segundo viaje que sucedió el incidente que yo quisiera compartir ahora con ustedes esta noche, a modo de introducción. Su hija, su hija Nana, recuerda que cerca de la medianoche, en el barco en el que viajaban, dice que ella sintió que el barco había chocado con algo. Ella se enteró luego que había chocado con un iceberg, y el barco comenzó a hundirse. Y aunque Harper tenía la esperanza de que iba a venir otro barco y los iban a descartar, él tuvo la precaución de poner a su niña de seis años en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo mayor que iba con ellos en el viaje. Esa medida de precaución le salvó la vida a Nana Harper, la cual murió en 1986, con 80 años de edad. Y me imagino que ya muchos suponen que el barco en el que viajaban era el Titanic, que se hundió el 14 de abril del año 1912. Pero hay una parte de la historia de John Harper que no conoceríamos a no ser por el testimonio que un joven escocés compartió seis meses después del hundimiento del Titanic en un culto de oración en Escocia. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, que también estaba tratando de mantenerse aferrado a un trozo de madera. Y Harper le preguntó, ¿Eres tú salvo? No, no lo soy, le respondí. Él entonces replicó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas alejaron a Harper una vez más, pero un poco después fue empujado nuevamente a mi lado, dice el joven. Y ahora, ¿Eres salvo? Le preguntó. No, le respondí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió. Y allí solo en la noche y con dos millas de agua debajo de mis pies, confié en Cristo como mi Salvador. Yo soy el último convertido de John Harper, dijo él. Hasta el último suspiro de su vida, este hombre fue dominado por la pasión de compartir el mensaje del Evangelio. Y todavía estando a punto de morir ahogado, allí en el mar fue el instrumento que Dios usó para que este joven pusiera su confianza en el Señor Jesucristo. Y es precisamente acerca de esa pasión de la que yo quiero hablarles en esta noche. Pasión por compartir el Evangelio. Y le pido aclarar, mis amados hermanos, que mi meta esta noche, mi propósito esta noche, no es que ustedes salgan de este lugar aplastados por el peso de la culpa, por su poco ser evangelístico. No, esa no es mi meta. Mi meta es animarlos a compartir la más extraordinaria noticia que un ser humano haya escuchado jamás. Por justicia, debo decir que un libro escrito por el pastor Mark Deber, titulado, aunque no está en español, pero titulado El Evangelio y el Evangelismo Personal, me fue de muchísima ayuda para poder elaborar el estudio de esta noche. Antes de pasar a considerar positivamente, ¿qué significa evangelizar? ¿Qué significa compartir el Evangelio? Primero, permítanme corregir algunas nociones distorsionadas que algunas personas tienen al respecto. Nosotros no podemos dejar estas cosas, darlas por sentado, estamos hablando de algo crucial. Así que antes de decirles lo que es evangelizar, permítanme tomar unos minutos para explicar lo que no es evangelizar. En primer lugar, evangelizar no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. En una época tan pluralista como la que nos ha tocado vivir, una de las objeciones más comunes que se hacen en contra del evangelismo es que nadie tiene derecho a imponer sus opiniones sobre los demás, mucho menos en algo tan privado como la religión. Pero lo cierto es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos estamos imponiendo, porque el mensaje que debemos proclamar no es una opinión personal. El mensaje no es una opinión personal. Cuando un piloto anuncia a los pasajeros, abróchense los cinturones, en unos minutos vamos a aterrizar, él no se está imponiendo sobre los pasajeros. Él está dando un aviso, un aviso que incluso pudiera salvarles la vida. Pues lo mismo ocurre cuando nosotros evangelizamos. ¿Nosotros no inventamos el Evangelio? ¿Nosotros no estamos tratando de imponer sobre las demás personas nuestras perspectivas acerca de Dios o nuestras perspectivas acerca de la salvación? Nuestra responsabilidad es anunciar un mensaje. Nuestra responsabilidad es hacernos eco de algo que ocurrió hace dos mil años atrás. Un hecho histórico y que Dios ha prometido usar en el corazón de los hombres para salvarnos. Escuchen lo que Pablo escribió a los hermanos en Corinto precisamente cuando ellos comenzaron a alinearse en torno a sus predicadores favoritos. Eso es una de las maldiciones a veces de las iglesias, alinearse en torno a predicadores y a veces parece que son del Barça o del Real Madrid. Bueno, dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Son servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Recuerda lo que decíamos ayer? En una comunidad de gracia, solo Cristo, el dispensador de esa gracia, debe ser exaltado y alabado. No los predicadores. Dice Pablo, yo planté a Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por más eficaz que un predicador pueda ser comunicando el mensaje del Evangelio, él no tiene en sí mismo el más mínimo poder para hacer que sus oyentes se conviertan. Nadie es capaz de imponer el cristianismo sobre otra persona. Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, a los suyos vino, los suyos no los recibieron, más a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente Dios puede parir hijos espirituales. En segundo lugar, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio. Evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio. Yo me he encontrado con hermanos en iglesias que se convirtieron desde un hogar cristiano, tienen la bendición del Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, pero a ellos les hubiera gustado tener una vida bien perversa, para tener un buen testimonio que contar, un testimonio impactante. Yo antes era un drogadicto, era un alcohólico, era un ladrón, pero Dios me salvó. Hermanos, evangelizar no es compartir nuestro testimonio personal, y yo no estoy en contra de que nosotros compartamos con otros nuestra historia de salvación. En el libro de los hechos, nosotros encontramos al apóstol Pablo compartiendo su testimonio en dos ocasiones por lo menos. Pero una cosa es contar a los demás cómo fue que Cristo me encontró. Otra muy diferente es evangelizar. Así que evangelizar no es compartir nuestro testimonio. Evangelizar no consiste en envolvernos en obras de bien social. Evangelizar no consiste en envolvernos en obras de bien social. Y aquí debo decir lo mismo, es correcto, así como es correcto que compartamos nuestro testimonio, es correcto, es apropiado, es encomiable que un creyente haga obras de misericordias, porque eso muestra en una forma concreta el amor de Dios a través de nosotros. Dice el Señor en Mateo, capítulo 5, versículo 16, así sean, así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras pueden llevar a personas a glorificar a Dios. Y el Señor espera que sus hijos se involucren en ese tipo de obras. De hecho, el juicio final será por obras. En Mateo, capítulo 25, dice, Venid, benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me cubriste en la cárcel y me visitasteis con hambre y me disteis de comer. Nuestras obras son las manifestaciones palpables y concretas de que realmente hemos creído en Cristo. Pero, mis hermanos, de ninguna manera podemos confundir hacer obras de bien social con el evangelismo. La tarea de evangelizar es comunicar un mensaje, ya sea de forma oral, como lo estamos haciendo ahora, ya sea de forma escrita, mientras ese mensaje no sea claramente comunicado a los hombres, allí no habrá evangelismo. Francisco de Asís es muy conocido por esa frase, predica el evangelio y si es necesario, hazlo por medio de palabras. Y alguna persona dicen, ¡qué bonita frase! ¡qué pensamiento más hermoso! Sí, es muy hermoso el pensamiento, pero está muy equivocado. Nosotros no podemos predicar sin palabras, porque la predicación del evangelio es comunicar un mensaje, es anunciar anunciar una noticia. Nosotros debemos mostrar el efecto y el impacto de esa noticia en nuestro corazón a través de obra de misericordia, a través de obra de amor, pero evangelizar no es hacer obras de bien social. Sustituir el evangelismo por obras de misericordia es perder de vista el más importante problema del hombre, su pecado. Dice Kevin de John, al respecto, las buenas obras pueden adornar el evangelio y son fruto del evangelio, pero las buenas obras en sí mismas no son el evangelio. Las personas necesitan escuchar las buenas nuevas de que Cristo vino a salvar a pecadores. En cuarto lugar, tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética, y eso también es un error muy común. No debemos confundir el evangelismo con la apologética. La palabra apologética significa defensa, debemos defender nuestra fe, y eso es bueno y necesario. Muchas veces nos vamos a topar con personas que niegan la inspiración de las escrituras o que niegan la existencia de Dios, y nosotros debemos aprender cómo podemos responder eficazmente a esas inquietudes. dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, la palabra griega ahí es apología, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La Biblia aguanta cualquier ataque intelectual, es la palabra de Dios, pero, no es lo mismo defender la fe que predicar el Evangelio. Presentar pruebas a favor de la inspiración de las escrituras o a favor de la existencia de Dios es una cosa, transmitir el mensaje de salvación es otra, aunque en ocasiones tengamos que presentar algunas pruebas, tengamos que hacer alguna labor apologética que prepara el terreno para el mensaje del Evangelio. Por otra parte, es importante que tomemos en cuenta que la apologética tiene sus peligros, la apologética tiene sus peligros, como bien señala Mark Deber, uno de ellos es que sin quererlo podemos confirmar a alguien en su incredulidad por nuestra inhabilidad de responder ciertas preguntas. ¿A qué yo me refiero? Miren mis hermanos, por más buena apologética que un creyente pueda ser, nadie en este mundo tiene todas las respuestas. Nadie en este mundo tiene todas las respuestas. Y no es necesario que nosotros respondamos a todas las preguntas que hace que hace un inconverso para ganarlo para el Señor. Déjenme ahora entonces yo compartir algo de mi testimonio. Antes de yo convertirme al Señor, unos meses antes había leído un extracto de El origen de las especies de Charles Darwin y yo estaba totalmente absolutamente convencido de que la vida había evolucionado lo mismo que Darwin decía. Yo tenía 17 años de edad en esa época, fui a una iglesia, escuché el mensaje del Evangelio, acepté el mensaje del Evangelio e inmediatamente yo creía en Génesis capítulo 1, 2 y 3 sin que nadie haya hecho conmigo ninguna labor de apología. El Evangelio me llevó a creer en la inspiración de las Escrituras y el creer en la inspiración de las Escrituras me llevó a creer en la existencia de Adán y Eva sin ninguna labor de apología. Mis hermanos, una cosa es que nosotros no tengamos respuestas para algunas preguntas de los inconversos, otra cosa es que nosotros no tengamos respuestas y nosotros sí tenemos respuestas a los problemas más acuciosos de la vida humana. El Dios vivo y verdadero se ha revelado al hombre a través de un libro, a través de su palabra y nos ha dado a conocer cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios y qué es lo que Él hizo para poder salvar a pecadores como tú y como yo así que no nos dejemos intimidar no nos dejemos intimidar por el hecho de que no tenemos todas las respuestas porque no existe un solo ser humano en el mundo que lo tenga. Otro peligro de la apologética es que pueden distraernos de comunicar el mensaje que los pecadores necesitan escuchar. en ese sentido debemos estar alertas para no dejarnos arrastrar por la agenda de los incrédulos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Cristo le está invitando a tomar del agua del pozo e inmediatamente ella comienza Señor nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén que se debe adorar en otras palabras ¿cuál es la religión verdadera? Pero Cristo la llevó muy sabiamente a su necesidad de redención a su necesidad de perdón cuando estamos predicando el evangelio y el inconverso se siente acorralado de repente comienzan con las preguntas más extrañas ¿tú crees que hay vida en otros planetas? Responder esa pregunta no lo va a ayudar en nada nosotros debemos seguir con la agenda de Jesucristo y la agenda de Jesucristo es el evangelio es el evangelio cuando estamos predicando el evangelio y el inconverso se siente acorralado de repente comienzan con las preguntas más extrañas ¿tú crees que hay vida en otros planetas? Responder esa pregunta no lo va a ayudar en nada nosotros debemos seguir con la agenda de Jesucristo y la agenda de Jesucristo es el evangelio es el evangelio finalmente en cuanto al primer punto que estoy terminando no debemos confundir el evangelismo en sí con los frutos del evangelismo no debemos confundir los frutos del evangelismo con el evangelismo en sí mismo y esta es una distinción sumamente sutil pero muy importante nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio pero Dios no nos ha dado la responsabilidad de convertir a la gente yo debo predicar el evangelio pero yo no puedo convertir a nadie John Stott dice al respecto evangelizar no significa ganar convertidos sino simplemente anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados nosotros debemos ser fieles comunicando el mensaje pero ese mensaje no siempre tendrá el mismo efecto no siempre tendrá el mismo impacto en 2 Corintios en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice claramente en versículos 15 al 16 nosotros somos grato olor de Cristo por donde quiera que vayamos debemos dejar ese grato olor de Cristo pero que dice Pablo para algunos será olor de vida para vida para otros será olor de muerte para muerte el evangelio no siempre produce el mismo impacto ahora que sucede si nosotros no distinguimos entre el evangelismo y los frutos que el evangelismo produce bueno puede que suceda una de dos puede ser por un lado que nos sintamos tan frustrados por la falta de resultados evidentes que dejemos de evangelizar es que ya yo he hablado tanto del evangelio en mi lugar de trabajo he hablado tanto del evangelio a mis compañeros de estudio y nadie se convierte es que Dios no te dio esa capacidad Dios no te dio ese poder es más ni siquiera tienes esa responsabilidad lo que Dios te pide que hagas es que prediques el evangelio si no tienes resultados aparentes sigue predicando el evangelio otro problema otro problema que esto puede traer es que comencemos a recurrir a técnicas humanas para lograr resultados y eso mis amados hermanos es una epidemia en un montón de iglesias que se llaman evangélicas es una peste dice Mark Deber quien puede negar que mucho del evangelismo moderno ha venido a ser emocionalmente manipulador procurando simplemente provocar una decisión momentaria de la voluntad del pecador pero descuidando la idea bíblica de que la conversión es un acto sobrenatural y bondadoso de Dios a favor del pecador nosotros podemos llenar iglesias no nosotros podemos llenar estadios nosotros nosotros podemos hacer que las personas vengan al frente en una campaña evangelística nosotros podemos lograr que vengan llorando al altar y eso no significa absolutamente nada cuando nosotros confundimos el evangelismo con el fruto del evangelismo vamos a recurrir a técnicas para poder lograr una decisión del pecador eso es sumamente peligroso yo tengo la firme convicción de que muchas de estas iglesias que han confundido esto son una máquina de faliseos y mucha gente está allí sentada camino al infierno pensando que van al cielo porque en una campaña evangelística alzaron su mano vinieron al frente e hicieron una decisión por Cristo eso es sumamente peligroso habiendo aclarado lo que no es evangelizar que es entonces evangelizar John Chisman lo define de esta manera es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores la muerte de Cristo en la cruz del Calvario advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo eso es evangelizar que dice Pablo en 2 Corintios 5 20 nosotros somos embajadores los embajadores no fabrican el mensaje los embajadores simplemente comunican un mensaje Pablo dice nosotros somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios y ahora viene el anuncio objetivo no es simplemente conviértete al Señor para que tengas paz conviértete al Señor mira yo antes tenía un vacío en mi corazón y ahora ese vacío ha sido llenado yo le decía a un joven de nuestra iglesia hace unos meses atrás que estaba compartiendo el evangelio usando ese tipo de cosas yo le decía mira ten mucho cuidado porque eso no es evangelizar decirle a una persona que tú tenías un vacío y que ahora ese vacío ha sido llenado eso lo dicen las personas con el yoga yo antes tenía un vacío ahora practico yoga y me siento en paz de hecho hay tantas personas superficiales en el mundo que mientras ellos tengan una fiesta a la que acudir el fin de semana ellos viven tranquilos ellos no sienten ellos no perciben ningún vacío en su interior así que cuando tú le dices yo antes tenía mi vida vacía y ahora ha sido llenada con Cristo el pecador puede estar pensando bien por ti yo nunca he tenido ese vacío yo me siento perfectamente bien con la vida que yo llevo eso no es evangelizar que dice Pablo en ese mismo texto de 2 Corintios al que no conoció pecado por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios eso es algo objetivo eso es algo concreto eso sucedió como diría Francis Schaeffer en el tiempo y en el espacio es un hecho concreto Cristo se hizo hombre siendo Dios Cristo vivió una vida perfecta a la ley moral de Dios y luego fue a la cruz para morir la muerte que tú y yo debimos haber muerto por causa de nuestro pecado ese es el anuncio ese es el mensaje es una noticia es una buena noticia que es evangelizar dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación revelado en las escrituras el hombre está en problemas con Dios por causa de su pecado porque Dios en su justicia le dará a cada uno lo que merece pero él mismo proveyó el medio a través del cual su justicia quedó plenamente satisfecha su hijo Jesucristo y los pecadores pueden ser perdonados a través de esa obra de redención de la cual nos apropiamos por medio del arrepentimiento y de la fe evangelismo no es otra cosa que compartir esa buena noticia con los pecadores confiando en el poder de Dios y en la victoria de Cristo vayan conmigo a un texto muy conocido pero no por eso no lo busquen en sus Biblias Mateo capítulo 28 Mateo capítulo 28 ayer cuando veníamos para la iglesia estábamos conversando con Abel y Marta acerca de la gramática la gramática es sumamente importante para entender las escrituras porque Dios escribió un libro bien muchas personas cuando hablan de la gran comisión comienzan en Mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones ahora aquí hay algo gramatical elemental tan pronto yo digo por tanto eso quiere decir que lo que guíame a la cruz donde está tu amor llévame a tus pies me arrodillaré que la crez lo que ha que la crez